Nos especializamos en la fabricación y comercialización de productos del rubro domisanitario y de la cosmética, ofreciendo al mercado nacional e internacional una amplia gama de productos con formatos, características y funcionalidades diferentes, ricos en ingredientes naturales, principalmente nuestra estrella que es el aceite de almendra de coco. Las nuevas tecnologías y nuestra mano de obra calificada nos permiten contar con una capacidad instalada para 6.000 toneladas por mes y entregar mensualmente a nuestros clientes y consumidores aproximadamente 2 millones de kilos en sus diferentes presentaciones. No podemos dejar de mencionar la mano de obra paraguaya que nos asiste para construir con mucho esfuerzo esta industria. En el presente, Cavalor ocupa en forma directa aproximadamente 900 personas, todos ellos debidamente adheridos al régimen de previsión social y a quienes con orgullo compensamos mensualmente por encima del salario mínimo. E indirectamente trabajamos con otras 4.000 personas, sin contar con los miles de paraguayos abocados a la provisión del fruto de coco para la fabricación de nuestros aceites, quienes anualmente encuentran en esta actividad una oportunidad de ingreso para el sustento de sus familias. Nuestra capacidad y entusiasmo nos motivó a desarrollar mercados internacionales y en la actualidad nos encontramos exportando con marcas propias a Bolivia, donde operamos a través de una filial bajo el nombre de Cavalor, o sea, Chile, Uruguay, Argentina, en el que a pesar de las fuertes regulaciones impuestas desde febrero de 2012, seguimos contando con clientes muy fieles, que cada vez que nos dan una cuota liquidamos unos cuantos pedidos pendientes, ¿verdad? Y recientemente concretamos operaciones muy satisfactorias con Cuba, donde ya enviamos 20 contenedores de jabones de tocador y estamos a las puertas de un segundo envío de otros 30 contenedores. Y tiene un valor agregado importantísimo de lo que tenía la industria paraguaya, que no tenía nuestro jabón de coco no existía, el coco era una planta de origen acá, el paraguayo, y uno dice, bueno, jabón, Paraguay, gran fabricante de jabón, qué bien, futuro. Pero el futuro no está acá, el futuro está en esto. El futuro está en el desarrollo constante, el futuro está en buscar lo que el mercado quiere. Sigue gente prefiriendo esto, prefiriendo esto, pero esta es la base, el desarrollo. Y que una empresa pase de los 100 años, independientemente de las estadísticas que han mencionado, que son muy importantes, ha pasado guerras, ha pasado contrabando de todo tipo, ha pasado todo lo que realmente en el mundo, todo nuestro país conocemos muy bien, que ha sufrido y se llevaron adelante. Y ese es el espíritu de lo que hoy queremos destacar. Queremos destacar para todos los colegas industriales que hay que pelear. Es cierto, hay contrabando, y vamos a vencerle al contrabando. Es cierto, caen las divisas y el valor de la moneda en el extranjero, y vamos a vencerle. Vamos a vencerle, vamos a vencerle con tecnología, vamos a vencerle con desarrollo y con mucho trabajo. Acá lo que hay que celebrar es el esfuerzo familiar de generaciones, pero más que nada lo que decía el presidente Felipe, no haberse rendido. Hemos pasado de pocas peores que esto. Yo creo que hoy se abre un escenario, si ustedes están exportando a Cuba, si están exportando a Bolivia, si van a abrir mercados, yo creo que no hay que perder de vista. El mercado nacional es muy importante porque ustedes tienen una marca, y la marca hay que protegerla y hay que seguir creciendo. El mercado tiene 7 mil millones de habitantes. Y no coincido tanto con lo que dice Eduardo de esta barra. Y ya la audiencia, la experiencia de la gente que fue a Biofax a Alemania. La feria más grande de productos orgánicos, agroalimentarios. Yo estoy seguro que un buen jabón de coco orgánico, natural, va a conquistar el mundo. Es una cuestión que ustedes tienen que hacer. Nosotros como Estado, administradores temporales, le dirían que está a disposición. Le dirían que está a disposición. Elijan la feria, elijan el lugar donde queremos ir. Y el Estado tiene mecanismos para apoyarles a posicionarse en ese lugar. Pensemos grande. Ustedes ya es grande. Yo recuerdo lo que era la fábrica de lo que es ahora. Esta es una fábrica de primer mundo casi. Bueno, juguemos ese partido. Tema contrabando. Miren, nosotros no nos vamos a entregar. Ahí está Pablo Cueva, que es el líder de la unidad interinstitucional. Ayer tuvimos una reunión muy larga con el equipo económico, con todos los involucrados, en la lucha contra el contrabando. Y habíamos hecho un análisis. Se han incautado más de 60 millones de dólares en los últimos años del contrabando. Y aún así no les podemos todavía vencer. Pero vamos a seguir. Se incautaron tres camiones llenos de contrabando. ¿No te fijas, hermano? No salió en el diario. No es noticia. Entonces, noticia es cuando se queja un industrial por el contrabando. Pero no es noticia cuando el Estado pelea con todo. Entonces, tenemos que apoyarnos todos. Ser cada vez más fuertes. Saben la postura que tiene el presidente de la República. Saben la postura que tiene el ministro de Industria y Comercio. Nos conocemos todos, pero sabemos todos quién está en el contrabando y quién no está. Y yo le puedo decir que este gobierno no está en el contrabando. Entonces, nosotros tenemos que unirnos más. Jugar más fuerte. Aprovechar las oportunidades que ustedes tienen. 109 años de aprender a hacer estas cosas. Eso no hay en ninguna universidad del mundo. Cuenten con nosotros para conquistar más mercados. Y si hay un tema puntual y si ustedes saben de algún comercio. Yo siempre digo que es más fácil controlar 7 puntos de entrada que 10.000 comercios. Si saben de algún tema puntual donde hay mercadería con que él está. Llámenle al ministro Pablo Cueva y él va a ir a ver el tema del etiquetado. Y por el tema del etiquetado le vamos a llamar a un fiscal y le vamos a decir que acá hay una presunción de contra. Pero es mucho más tedioso ese proceso. Lo vamos a hacer hasta el final. Ustedes no tienen nada que agradecernos. Yo estoy acá de paso. Este es mi trabajo. Estoy tratando de hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Pero la visión nuestra es que el Paraguay se ponga de pie para siempre a través de sus empresarios, a través de sus empresas, a través de sus industrias. Tiene razón el presidente Felipe cuando dice un país que no tiene industria no tiene futuro.